Miren los mangos, que bonitos están. Miren, que chulada de mangos. Miren, están muy chulos los mangos. ¿Cómo se llama este mango, madre? Panadez. Panadez, ok. Este es el mango Panadez. Este es el mango Panadez. Que hermosos. Suelos. Pero ahorita están un poco cariñosos. Porque apenas comienza la cosecha, ¿verdad? Esta es la calle del cepillo del aeropuerto. Es para allá, ¿verdad? Esa calle que va allí, va a la vuelta así para el aeropuerto. ¿Y este para San Salvador? Sí, este para San Salvador. Y ahí se agarra, ya se deja el cepillo y ahí agarra para la distancia. Ah, ok. 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 Y aquí están. Miren. Miren. ¿Cómo tendrán los cocos aquellos allá? A dólares. A dólares. A dólares. Está carito. Porque yo compré. Yo creo que es allá adelante. Hay una línea de coco. Yo lo compré a tres poras. A veces el que es cofetario y costa y lo trae para la ramada, tiene la posibilidad. Ok. Dar un poquito más menos. En este lado ya vienen cocos. Todo ya vienen cocos allá. Pero sí. En este lado sí. Y aquí tienen más. Los mangores están ricos. Un día muy bonito. Muy precioso. Y ahí está. Un día más. Un día más.